Así es peceros como se ganan 221 trofeos en menos de 30 minutos. Así es peceros en el directo de ayer estuve tan concentrado subiendo copas por un mensaje que fue el siguiente. Uno de mis suscriptores creo que era suscriptor al menos el espectador eso seguro me dijo pecero si llegas a 4900 copas te dono 50 euros. Al final no me dono vale no pasa nada peceros no pasa nada pero lo importante no son las donaciones. Lo importante es que me puse en la cabeza que de las 4692 copas que tenía aquí desde aquí empecé a subir a subir a subir a subir y a subir sin parar hasta que llegué a exactamente 4913 copas. Exactamente peceros son 221 copas, 221 trofeos una cosa que nunca he tenido tal racha. 8 victorias sin parar con el mazo de golem que ya sabes que yo siempre utilizo mazo de golem pero de vez en cuando sobre todo cuando hay nuevas actualizaciones y nuevos balances pues me voy cambiando un poquito las cartas. Ahora por ejemplo no tengo la bruja nocturna, mi querida bruja nocturna no está ¿por qué? Porque la he cambiado por el cañón con ruedas que es ahora mismo la carta más rota de Clash Royale después del golem obviamente el golem. Así que peceros os voy a enseñar de las 8 partidas 4 ¿vale? Básicamente porque las últimas 4 como veis la repetición ya no está disponible. Así que vamos a ver las partidas que la mayoría era con un counter bastante heavy. Aquí tiene peca, verdugo contornado, verdugo contornado, valquiria, ejército de esqueletos y aquí tenía peceros aquí ya. O sea, aquí tenía chispitas contornado, o sea, mi golem no debería de haber llegado por ahí. Y aquí pues tenía un lockbait que por suerte, depende del lockbait lo puedo destrozar. Así que agarraros a la silla ¿vale? Porque vamos a ver las 4 partidas, sí o sí ¿vale? Es un vídeo largo ¿vale? Pero pienso que es un vídeo que se tiene que mirar las últimas partidas. Porque ya os digo que estuve súper concentrado y ya os digo que jugar con personas que llevan tal counter estaba muy concentrado y era muy heavy. Les decía todo lo mismo, creo que todo el mundo le decía, buena suerte y después hacía el emoticono del montapuerco ¿no? Mira, hago esto, ojo eh, ojo. Perfecto. Entonces, vale. Tardé muchísimo en reaccionar, ya lo veis. O sea, a la que se ve un montapuerco tienes que reaccionar rápido, ya sea con los guardias, ya sea con recolector y después el tornado ¿vale? Pero se tiene que reaccionar muy rápido. Metemos el golem, yo me flipo muchísimo con el tema del golem. Yo ya lo sé que me flipo muchísimo con el golem, pero bueno, es lo que hay ¿vale? Esos guardias aguantan, mira, 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 mira sus guardias. Ese tornado... A ver, ha servido ese tornado, ¿eh? Ese tornado ha servido básicamente porque con ese tornado lo que ha hecho básicamente es parar la explosión del golem. Voy a bajar un poquito el volumen. Vale, ya está. Es que me estaba quedando sordo, ¿eh? Disculpad. Mira, de nuevo, que mete esto por aquí y a partir de aquí pues me tiro el golem para ahí para que directamente no le dé a la torre. Cosa importante. Aquí metemos los guardias de una manera muy apurada, tío. De una manera muy, muy apurada porque... Un golpe de un P.E.K.K.A. creo que te saca como 700 o 800. O sea, eso duele, ¿vale? Un golpe de P.E.K.K.A. no sé cuánto saca exactamente, pero creo que sí que saca unos 700. Después lo miramos si queréis, pero creo que saca unos 700 o 800. Saca una bestialidad, tío. Es muy heavy. Un P.E.K.K.A. obviamente se tiene que parar. Igual que un mini P.E.K.K.A. que te saca 400 o 300 y pico. Pero claro, ataca más rápido que el P.E.K.K.A. grande. Así que vamos a seguir. Metemos recolector y se viene el doble de elixir. Así que el golem ya lo tenemos preparado. ¡Oh! Aquí fui bastante inteligente porque, mirad, le da un toque. Una lástima ese toque, pero bueno. Metemos el golem desde atrás, supongo, digo yo. Un poquito desde adelante. Bueno, no pasa nada. Y en el P.E.K.K.A. así que guay. Ahora no sé si el cañón lo utilizo para después pusear. Ahí lo tenemos. Doble push, ¿vale, P.E.K.K.A.? Que eso... Mira, 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 mira. Aquí hace una cosa muy rara. O sea, no está mal lo que ha hecho. Pero es que mirad el cañón. Mirad el cañón. La torre de la derecha, P.E.K.K.A. estaba a cero. O sea, estaba al tope. Le he sacado más de tres cuartas partes. O sea, la torre está... Metemos obviamente el golem por la derecha. Aprovechamos que la torre de la derecha está muerta. Y ahora solamente me falta defender la parte de la izquierda. Que creo que lo hago bastante bien. Creo. A ver. Creo que metemos los guardias. Metemos T.A. Suficiente. Tiramos la torre de la derecha. Metemos los guardias. Metemos el tornado. Y le metemos un ataque perfecto por la derecha. Una defensa bastante buena. Así que yo con esta partida creo que salté de la silla. Dije. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Es normal. O sea, cuando te meten P.E.K.K.A. y Belú contornado. Y tú tienes un golem, tío. Es que ya sabes que vas a perder, P.E.K.K.A. Ya lo sabes. Pero, repito. Estaba tan concentrado que... Estaba a full, P.E.K.K.A. Estaba muy a full. Un segundito que estoy poniendo... Me vas a ver moviendo, ¿vale? Pero estoy cargando el móvil porque si no se me muere. Hola, cárgate. Vale, perfecto. A ver. ¿Cómo empezar, P.E.K.K.A. ¿Cómo empezar cuando tienes un recolector? Depende. Yo, por ejemplo, como tenía el recolector y tenía el megasbirro, pues empecé con el recolector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tronco así porque sí, yo no lo pillé del todo. Entonces, vamos a meter aquí, obviamente, el tornado. Vigilando el recolector, sobre todo. Y aquí, o sea, aquí ya estaba diciendo, ya voy a ganar. Ya voy a ganar porque lo que acabo de hacer aquí, macho... Eso se tiene que defender, sí o sí, ¿vale? Pero, eh... Defendido el baby dragon. Eh... Defendido el recolector. Eh... Ha gastado el tronco así porque sí. Pero claro, aquí tú dices, ostras, que tiene verdugo, chaval. Sí o sí le metía el veneno. Estaba clarísimo que el veneno iba por ahí. Así que me daba igual. Hiciera lo que hiciera. Yo ese veneno lo metía sí o sí. Aprovechaba que el golem seguía haciendo el push. Le daba un golpe y encima explotaba. O sea... Brutal, brutal. Eh... Tenemos el doble recolector ahora mismo. El recolector... El recolector... El recolector... A la izquierda... Ojo, ojo esto. A ver... Vale, lo hemos hecho mal. Aquí yo creo que lo hemos hecho mal. Aquí... Eh... Me ha sacado demasiado y yo creo que... Va a meter un zap. No. Aquí veis... Aquí yo dije... Lo hemos hecho muy mal. Vale, que tenemos el recolector. Y viene el doble delixir dentro de poquito. Pero tenía el tornado preparado para pillarlo. O sea, el montapuercos realmente me podría haber dado dos golpes en vez de cuatro. Que creo que me ha metido, así que... Pero bueno, más o menos las torres estamos igualadas. Como veis, el elixir es muchísimo favorable al mío. Yo tengo en el campo ocho de elixir. Más dos recolector... Yo aquí me flipé un poquito, ¿no? ¡Uuuh! Vale. Eh... ¿Ataque por la derecha con el cañón o qué tal? Es que soy capaz, eh. Soy capaz. Soy capaz. Creo que soy capaz, eh. Sí, soy capaz. Y tanto que soy capaz. Pero vamos. Ojo por la derecha, peceros. Ojo por la derecha. Ataco por la derecha. Ataco por la izquierda. Es que es muy heavy, tío. Es muy heavy esta carta. Aquí meto un veneno, chaval. Aquí meto un veneno. Que, que, que... Es que me cago en la leche. Ese veneno, tío. Ese veneno le di... Creo que eran dos verdugos, un baby dragon, el ejército. Le di a todo el mundo, chaval. Básicamente le di a todo el mundo. Metemos el... El tornado para allá directamente. Eh, que el montapuercos no llegue. Nos cargamos esto. Metemos el recolector en medio, seguramente. Y ya está, peceros. Eh, se tendría que decir que... Él también... Él tenía un counter por el tema del verdugo y tornado. Eso para mí es un counter porque realmente el golem es muy difícil de que llegue. Es muy difícil. Y encima con el ejército de esqueletos... La jugó, yo creo que bastante mal. Y también tengo que mirar, ahora que lo dices, ahora que lo digo yo mismo, claro. Tronco no está al máximo. El tornado al nivel 6. El ejército al nivel 7. El zapa al nivel 12. Un zapa al nivel 13. Hace muchísimo, ¿vale, peceros? Así que vamos a mirar esta partidita con el chispitas. Ya sabes que a mil chispitas con el golem, tío. En dos golpes me... Me deja loco. Me deja muy loco. Así que no sé si empiezo esta vez con el golem. Creo que sí. ¿Empiezo con el golem? Venga, empieza con el golem. ¿No empiezo con el golem? Creo que el tira gigante de yo después golem. Creo, ¿eh? Si no recuerdo mal, ¿o qué? Vale, ¿veis? Me acuerdo de eso, tío. Vale, ¿por qué hago esto? Porque si yo ahora mismo... Guardias en el medio siempre, ¿vale? Si tiras los guardias en el medio, lo protegen todo. Si tiras los guardias justamente encima de ellos, Los duendes con lanza se los cargan. Pim, pam. Toma la casa, chaval. Cuando vi el chispitas dije... No me lo creo, tío. No me lo maldito creo. Me va a destrozar muchísimo, tío. Me va a destrozar. Creo que me meto un zap. ¡Oh! ¡Oh! Y aquí ya... Aquí yo ya... Yo ya me cagué. Encima... Pero encima y en todas partes, macho. Madre mía. Madre mía. Vamos, Megasbirlo. Creo que tenía que... Tornado. Sí. Tenía que defenderlo. Eso sí o sí. Porque unos esbirros de tres a full vida te hacen muchísima pupa, tío. Y es así, ¿eh? Vale, ahora me voy a esperar. Creo que voy a meter el recolector y después voy a defender esos espirititos. Ahora mismo no lo sé. Vale. Se tiene que defender sí o sí, ¿vale? Da igual esto. Metemos el zap, así que... Él lo que hacía, básicamente, era... Quería que gastase yo el zap básicamente para que después con el chispitas pues yo no pudiera pararlo. Pero igualmente mi mazo, quieras o no, aunque creo que es de 4,3, no cicla demasiado lento. O sea, no cicla nada mal en realidad, ¿sabes? A mí me mola cómo cicla mi mazo. A mí me gusta muchísimo y eso mola. Aquí estoy a punto de poner el cañón en la... En el puente. Básicamente porque si lo hubiera hecho... Obviamente se lo hubiera cargado, ¿vale? Pero lo importante de eso es que... El cañón con ruedas tendría, pues... Ojo, que meto el golem por ahí. ¿Estamos? Pues el cañón con ruedas, repito, tendría pues una torre. Entonces el gigante iría para ahí. Bueno, bueno, metemos el cañón y el cañón por detrás del golem es ahora mismo, chaval. Es que es la maldita hostia. Eso me duele. Eso duele. La juega muy bien. Y yo creo que aquí directamente digo... Sí, sí. Vale, básicamente porque... Mira. Eso es torre, ¿vale? La defendemos con los guardias, con el tornado, con el zap. Mira, tornado zap o zap tornado. ¿Vale? Metemos aquí esto por aquí. Así que aquí yo ya estaba diciendo... Sí, sí. Era muy difícil esa partida. La verdad, por el tema del chispitas. El chispitas ahora mismo le da la torre y me la destroza. Me, 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 me. Me, me, me tira la torre de un, de un zambombazo. Las cosas como son. Así que esta partida para mí me molestó porque yo estaba en pun... Yo estaba en plan, no me jodas, tío, que me queda una partida más, hijo de puta. Y con esta partida, peceros, subí a 4913 copas, tío. A 4913 copas. Casi nada. La verdad es que fue muy heavy, tío. ¡Ay, espérate! Esta partida no la tenemos que mirar, que esta, esta es otra partida. Vale, vale, vale. Pues lo que os había dicho antes, es peceros, no me hagáis caso porque esta partida es de un directo de después. Así que, eh, mira. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, no sé ni contar, tío. Espera a ti. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, pues... Pues al final hemos visto 3, así que mejor porque 4 eran demasiado. Pues bueno, empezaros. En lo que os he dicho antes, ¿vale? Que miraríamos 4. Supongo que ya habéis escrito en los comentarios. Peceros, son 5 que no puedes ver y 3 que sí que puedes. Te lo juro que no me había dado cuenta. Estaba viendo esta partida y digo, vale, esta es. Pero luego pensaba, pero vamos a ver por qué no me dan copas. Peceros, hemos visto 3 partidas, las últimas 3 partidas con las cuales volví a subir a 4913 copas, cosa que me mola. Me mola un montón volver a subir a Maestros. He bajado otra vez. No pasa nada, ¿vale? Peceros, ya volveré a subir. Incluso creo que mañana voy a hacer un directo de Subiendo Copas, pero con una cosita especial. Así que, peceros, de nuevo a todas las personas que estáis apoyando los directos, los vídeos, absolutamente todo lo que estoy haciendo, tanto en Instagram, como en Twitter, como en cualquier cosa, noto que me estáis apoyando muchísimo y ahora mismo simplemente es agradeceros tal apoyo porque es brutal. De verdad que estoy en todos los directos que me encanta estar ahí. Ya me gusta a mí siempre, ¿vale? Me gusta y me encanta, pero ahora todavía me gusta más porque es que lo disfruto todavía más. Así que muchísimas gracias a todos, ¿vale, peceros? Así que vamos a dejar el vídeo por aquí. Sinceramente espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo esas partidas. Esa concentración que estuve en el directo fue para mí brutal, y ya sabéis, peceros, qué es lo que tenéis que hacer si os ha gustado este vídeo. Recuerdo, peceros, que tenéis mis redes sociales justamente por aquí, así que no olvidéis seguirme sobre todo en Instagram porque desde ahí es cuando hago los directos de si me ganas te doy emoticonos y desde ahí sí o sí me tenéis que seguir y dejar like a las fotografías. ¿Vale, peceros? Así que nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya bien. Chao. ¡Gracias! Gracias.